Voy en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, de tercera a segunda y de segunda a primera. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy les traigo así algo súper básico, lo más básico, conductores nivel 1 que hasta ahora están empezando, el día de hoy es un tutorial. Ustedes saben que en este canal cabe todo tipo de conductor, desde el más aprendiz hasta también pues los que ya dicen ser ya los mejores de los mejores. Bueno, este es para ese tipo de personas que están totalmente empezando, inclusive están en la escuela de manejo. Me lo han pedido mucho, también es un problema que yo identificaba demasiado, en el 50-60% de los alumnos yo encontraba este problema cuando trabajaba en la academia. E inclusive los que me llaman para los refuerzos, pongan el 30% todavía persiste con ese problema. ¿Qué es? Bueno, les voy a enseñar a meter los cambios de manera correcta, ¿sí? En la caja, solo la posición de los cambios, que memoricen la posición de los cambios. ¿Qué sucede? Que la gente a veces va a meter tercera y termina metiendo primera, entonces el carro se le frena horrible, o la otra es que van en, que necesitan meter tercera y meten quinta. O a veces también pasa que van en tercera, necesitan reducir a segunda y meten cuarta. Y obviamente el carro se les apaga. Entonces la idea es solucionarles ese problema que yo sé que le pasa a muchos aprendices. Todas las cajas de cambio, todas las barras, tienen estos numeritos. 1, 3, 5, 2, 4, R. En algunos es 1, 3, 5, 2, 4 y la R queda aquí arriba. La R es el único cambio que puede variar dependiendo el carro. De resto, de 1 a 5, o sea, los cambios hacia el frente, quedan en la misma posición independientemente del carro que sea. Se lo van a memorizar en tres pasos. ¿Listo? Arriba van a quedar los impares. Ustedes saben que siempre arrancan en primera, ¿no? Entonces ustedes siempre arrancan hacia arriba en la barra. ¿Listo? 3 y 5, pues obviamente queda arriba, ¿no? Y 2 y 4 queda abajo. Siempre, en la mitad, siempre va a quedar el neutro. ¿Listo? Toda esta línea de la mitad, todo este larguero así, es neutro. ¿Listo? Entonces, entonces, aquí quedan los impares, neutro y los pares. ¿Listo? Impares arriba, neutro en la mitad, pares abajo. Vayan practicando eso en sus carros. Aprendan a sentir la caja. Ahora lo van a dividir en tres partes. Los dos cambios más lentos, ¿listo? O bueno, los primeros dos cambios, pues, van a la izquierda. Por lo tanto, primera es izquierda y subo. Y segunda es izquierda y bajo. ¿Listo? En la mitad siempre van a quedar los cambios medios. Tercera y cuarta. Entonces, en la mitad, en todo el neutro. Arriba, tercera. Y abajo, cuarta. Y finalmente, los cambios que casi nunca se meten, que sería a la derecha. Entonces, sería derecha y subo quinta. Y derecha y bajo, si el carro llega a tener sexta. En este caso, el carro solo tiene quinta, entonces, sería derecha y arriba. Listo, el cambio más alto. O, si tiene sexta, los cambios más altos. Y finalmente, la reversa, que sería en este caso y en muchos otros carros más. Derecha y bajamos. Si les llega a quedar al lado de la primera, tranquilos. Ustedes pueden meter primera con toda tranquilidad. Nunca les va a arrancar hacia atrás el carro. Porque estos carros aquí traen un anillito. Los que tienen la reversa acá, suben el anillo izquierda. Ahí sí los deje ir bien a la izquierda con el anillo sostenido y suben. ¿Listo? Si no, el carro nunca les va a pasar a reversa. En otros casos, ustedes llegan, hunden la caja. Por ejemplo, en los Volkswagen, ustedes hunden la caja. Para que ahí sí los deje pasar a sexta. De lo contrario, tranquilos. Siempre van a pasar a primera. Si no, hunden la caja o suben el anillo dependiendo su carro. Listo. Ya que se memorizaron los cambios. Impares, pares, bajos, medios y los más altos cambios. Ahora tienen que memorizar. Ahora vamos a memorizar la posición. ¿Listo? Primero lo van a hacer mirando hacia la caja. ¿Listo? Primero lo van a hacer mirando ahí. Entonces empiezan. Siempre que vayan a meter un cambio, venden de hundir primero él. Embrague al fondo, ¿no? Siempre. Siempre. Si ustedes se dan cuenta. Los primeros dos cambios. O sea, yo les dije que aquí van los más bajos, medios y altos. Estos tienen una raya que los une. Si se dan cuenta en la caja que dice eso, revisen en sus carros y verán. Miren. Al uno y al dos están unidos por una raya. El tres y el cuatro también están unidos por una raya. Y el cinco. Bueno, el cinco está solo. Aunque si tuviera un seis acá, estaría también unido por la misma raya. Entonces, ¿qué sucede? Pues ustedes pueden meter, siempre con el embrague, ¿no? Ustedes siempre, ustedes deben meter. Entonces, primera, izquierda y subimos. Pero para pasar a segunda, entonces ustedes sostienen la caja. Le hacen una ligera fuerza hacia la izquierda para que no se vaya automáticamente al neutro. Y la bajan bien hasta abajo. Hasta bien abajo, miren. Segunda. Y para pasar de segunda a primera, lo mismo, miren. ¿Ven? Todo por el carril de la izquierda, miren. ¿Lo ven? Entonces, está Dan, segunda. Listo. Ahora viene el problema. Tercera, ¿cómo sería? Entonces, ustedes llegan con el embrague al fondo. Suben a neutro. Porque es que aquí es donde viene el problema. Entonces, suben a neutro. Miren, si ven que automáticamente la caja se me fue a la mitad. Miren, miren, miren. ¿Ven? Y vuelvo y subo. Lo hacen en dos pasos. ¿Y esto por qué pasa? Porque la tercera queda en toda la mitad. Listo. Tercera y cuarta quedan en la mitad. Y cuando ustedes ponen la caja en neutro, ella automáticamente, miren. ¿Lo ven? Miren. Ella se va a la mitad sola cuando esté en neutro. Entonces, suben a neutro y vuelven y suben. Háganlo en dos pasos. Rápido. Pues sí. Ágil, miren. Uno y dos. El problema, el error que muchos cometen es que hacen esto. ¿Sí? Ahí se fueron a primera. ¿Por qué? Porque no hicieron la pausita. U otros hacen esto. Eso fue quinta. No. Ustedes, la caja solita se va, miren. Neutro y vuelvo y subo. No le hacen fuerza hacia ningún lado. Listo. Ya estaríamos en tercera. Ahora, cuarta, simple. Solo bajan porque está unido por la raya. Sin hacerle fuerza ni a la izquierda ni a la derecha. Solo bajan, miren. ¿Listo? Aquí hay otro error. A veces los alumnos para pasar de tercera a cuarta me hacen esto. Eso fue segunda. ¿Y por qué fue segunda? Porque hicieron fuerza hacia la izquierda cuando bajaron. Simplemente bajen así, miren. Sin hacerle fuerza hacia ninguno de los dos lados y verán. Y para quinta, pues ahí siento eso. Subo a neutro, voy a la derecha y subo. Aprendan a sentir la caja. O sea, cada vez que ustedes pasan a neutro, la caja se siente como, hace como un tac. Allá adentro, miren. Neutro. Ahí como que hace una vibración y ahí sí el siguiente cambio. Ella hace una vibración cuando pasa neutro hacia arriba. Neutro y hacia abajo ella hace una vibración. ¿Listo? Entonces vayan practicando así, mirando la caja al principio. Entonces, primera, segunda, para tercera neutro y subo. Cuarta, bajo, de nuevo y quinta. Como se pueden dar cuenta. Si la caja va arriba, el siguiente cambio va abajo. Si la caja va abajo, el siguiente cambio va arriba. Si la caja está arriba, el siguiente cambio va abajo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, para devolver cambios, pues muy sencillo. Lo mismo. Entonces, de quinta a cuarta, si estaba arriba, pues vuelvo abajo. De cuarta a tercera, si estaba abajo, voy para arriba. De tercera a segunda, si estaba arriba, pues izquierda y bajo. Y si voy a primera, pues subo nuevamente. Ahora, para devolver el cambio, digamos, para saltar cambios de quinta a segunda, que ustedes vayan en carretera y necesiten hacer una reducción de cambio directo. Entonces, están en quinta, ustedes dicen, venga, voy a pasar a segunda. Ah, la segunda es de la izquierda, es de allá, de los primeros, de los dos más bajitos. Entonces, listo. Entonces, neutro, segunda acá a la izquierda y pues es par, abajo. ¿Listo? Armense ese mapa mental. Ahora, de tercera a primera, los dos son impares, por lo tanto todo va arriba. Pero tienen que pasar a neutro, por lo que cambian de, o sea, pasan de los cambios de la mitad a los cambios de abajo. Entonces, de tercera a primera haría neutro. Y ahí sí, izquierda ahí, subo. ¿Listo? Siempre que ustedes se cambien de carril acá, del más bajito al mediano, del mediano al alto, o del más bajito, del alto al mediano, tienen que pasar por neutro, sí o ciento. Entonces, por ejemplo, de quinta a tercera. Entonces, paso a neutro y ahí sí, terceras de la mitad, solamente subo. No la mandan ni hacia allá ni hacia allá, solamente suben. Y listo. Y ya después de que ustedes lo hagan ya mirando la caja y ya sepa, entonces, primera, segunda, tercera. Entonces, aquí les voy a mostrar. Entonces, ya lo hacen andando. ¿Listo? Entonces, ustedes llegan ya, simplemente ustedes se lo van memorizando ya, mirando hacia el frente. ¿Listo? Entonces, luego de que ustedes lo hagan mirando la caja, lo hacen mirando hacia el frente. Entonces, miran, voy en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. De quinta a cuarta. De cuarta, tercera. De tercera, segunda. Y de segunda, primera. ¿Listo? Y así sucesivamente lo van haciendo. Váyanlo practicando, juiciositos, y verán cómo lo empiezan a hacer de bien. Si les gustó este video, regálenme un like. También recuerden suscribirse. Y bueno, comentenme aquí abajo qué otro tutorial de manejo quieren que les haga. Aquí estaré solucionando sus dudas poco a poco. Nos vemos en un próximo video. Bye.